La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Justamente nos está diciendo Que la fuerza de Dios Que surge dentro de este pueblo elegido Donde todos somos elegidos por el Señor En la medida en que lo encarnamos En la medida en que nosotros lo vivimos Sucederá todo esto La sensatez que necesitamos La utilización de la materia gris Es decir, de la inteligencia Nos dice la Palabra de Dios El espíritu de valor y de prudencia El espíritu de conocimiento Y sobre todo del respeto del Señor Pidamos esta gracia para nuestra sociedad Pidamos esta gracia para nuestras familias Y que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén